El vacío donde voy Se mira en mis ojos En veces siento que es lo único que tengo hoy El vacío donde voy Me envuelve en su calor No siento que me escanda cuando estoy en sus brazos ¿Quién es debajo de todo ese dolor? Eres tan vacante como yo El vacío es donde estoy Tan solo y completo Llena un océano el cual no tiene fin El vacío es donde estoy Cubierto en las memorias Me llevo un pensamiento No tengo dónde ir ¿Quién es debajo de todo ese dolor? Eres tan vacante como yo Te estapa y entra Aquí tú te derramarás Será eterna El tiempo no importa Aquí caída Profunda Flotando en tu nube gris Arriba de todo Vacío, vacío ¿Quién es debajo de todo ese dolor? Eres tan vacante como yo Callado viene el pacto El nacimiento Enlístate Lento y seguro Ven a ver, entrégate Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Recuérdate Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Tú lo hiciste Libérate Callado viene el pacto El nacimiento Alístate Lento y seguro Ven a ver Entrégate Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Recuérdate Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Libérate Ven a ver Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Recuérdate Ven a ver Tu nuevo mundo Tú lo hiciste Libérate Estiraré Estiraré mis manos Hacia ti Mi alma tiene sed De ti Como una tierra seca Enséñeme el camino Por el que debo ir Para elevar mi alma En la oscuridad Se crían seres ocultos Silencio La burbuja en odio ¿A qué cara? ¿A qué cara estemos? ¿Quién sabe lo que ha pasado? ¿Por qué no me ha dicho a mí? Injusticia es del alma Y nadie dice nada Nadie dice nada Nadie va a hablar No lo puedo entender No lo puedo entender Lo que ha pasado Lugares de amor y sangre Tristes y contaminados ¿Quién sabe lo que ha pasado? ¿Por qué no me ha dicho a mí? Injusticia es del alma Y nadie dice nada Nadie dice nada Nadie va a hablar D enquí Y nadie dice nada ¿Quién sabe lo que ha pasado? ¿Por qué no me han dicho a mí? Injusticias del alma y nadie dice nada, nadie dice nada Nadie va a hablar, nada va a pasar, tú no has dicho nada Yo no diré nada, nunca voy a hablar Te persiguen la miseria, la mano que te han dado Te toman el pescuezo y te aprietas, te aprietas ¿Qué es donde dirán? Ya no te encuentres Moribundo protestando la humanidad ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién te va a enterrar? Te persiguen tu destino, la mano que te han dado Te toman el pescuezo y no suelta, no suelta ¿Qué es donde dirán? Cuando te encuentres Moribundo protestando la humanidad ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién te va a enterrar? Tu suerte se ha acabado, esta es tu realidad Si entiendes que no puedes, tal vez es la verdad Te persiguen la miseria, la mano que te han dado Te toman el pescuezo y te aprietas, te aprietas ¿Qué es donde dirán? Cuando te encuentres Moribundo protestando la humanidad ¿Quién te va a enterrar? 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 Caída, hundimiento con sal ¿Tu secreto ha muerto? Te ves tan sospechoso ¿Quién controla? ¿Los hijos de moneda? Con cucharas de plata La ley los olvidó En las calles se ve su influencia Disilusión total No podrás esconderte detrás de tu cartera No te creas la víctima, ya no hay compasión Tu secreto ha muerto, te miras tan nervioso ¿Quién controla los hijos de moneda? Con cucharas de plata, la ley los olvidó En las calles se ve su influencia Disilusión total No podrás esconderte detrás de tu cartera No te creas la víctima, ya no hay compasión Total desilusión, no tienes la razón Total desilusión, total desilusión ¡Suscríbete al canal! El demonio ya no te existirá Mira al espejo, desnuda, mental Haz el trabajo, solo tú te volverás La posibilidad existe en ti Corre que te puedo alcanzar La tumba está cerca, la vida ha de pasar Corre que te puedo alcanzar Solo en un par de días No te recordarán Bienvenida a tu cuerpo Serás nueva, entera No existe el clamor Que nublaba tu visión Hay algo perdido en tu esencia Que no has podido encender Escrito en las paredes de tu ser Corre que te puedo alcanzar La tumba está cerca, la vida ha de pasar Corre que te puedo alcanzar Solo en un par de días No te recordarán Regeneración, liberación Regeneración, liberación Regeneración Regeneración, liberación Regeneración, liberación Como las telarañas Que enredan tu alma Preocupación entera Desdanece y se va Se va Se va Se va Aceptas la desgracia Tu carga pa' llevar Tatuado en tu alma Mi cuerpo se recuerda Te maquillas de azul Apenas el distinto A lo que antes eras Ese punto de tu vida Donde nada dolía Desensibilizada Besos Seguimos siendo presos Hacemos de tus brazos Convictas despertar Buscando vida Besos Ese dolor Besos Arrodillada Entre las barras Contando las cenizas Estado primitivo Sin puntos de inflexión Sin puntos de inflexión Bajo la gravedad Estático y experto Desenredas tu pelo Algo que siempre eras Te sientes de viviente El preso de la lluvia Que empapa nuestro ser Borra mi entidad Presos Seguimos siendo presos Hacemos de tus brazos Convictas despertar Buscando vida Presos Hacemos dolor Presos Arrodillada Entre las barras Contando las cenizas Bajo la gravedad De estático y esplendo Seguimos siendo presos Presos Hacemos de tu pelo De mano a mano Elogio los herados Teman incumplir Los más alucinados Cubierto de grietas Conscientes temblor Tu estatua de influencia Apesta dolor Siempre en busca de romantización No hay sufrimiento Detrás de tu privilegio Ojos muertos Incompletos Ojos muertos No son ciertos De lado a lado Matas para encontrarlo Matados en pena Aterrorizando La sed de tu historia Ha secado los lados Extrae la relación ¿Cómo puedo olvidarlo? Siempre en busca de romantización No hay sufrimiento Detrás de tu privilegio Ojos muertos Incontentos Ojos muertos No son ciertos Vigiente a un terremoto Una causa natural Tu estatua de influencia No sobrevivirá Siempre en busca de romantización No hay sufrimiento Detrás de tu privilegio Ojos muertos Incompletos Ojos muertos No son ciertos No son ciertos Pero no se estrella Las tocas en tus manos Y aún se siente viva Al borde de la muerte Colgado en miseria ¿Cuánto tiempo es necesario? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo es necesario? La voz que me consuela No deja de gritar Sobreviviendo Sobreviviendo Sobre un siglo Infernal Arañas la pintura Aunque quiebren en tus uñas En busca del latido En busca del latido Una palpitación Hay algo más Íntimo No sientes en tu sangre Regresas a ese punto Como una maldición ¿Cuánto tiempo es necesario? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo es necesario? La voz que me consuela No deja de gritar Sobreviviendo Sobreviviendo Sobra un siglo Infernal Sobreviviendo Sobreviviendo Sobre un siglo Infernal Infernal Cuando toquen nuestras puertas Buscando a quién culpar Cuando quieran Secuestrar Nuestra autenticidad Nunca pasará Nunca pasará Nunca pasará Nunca pasará Para llegar aquí Nunca pasará Nunca pasará Nunca pasará Nunca pasará Nunca pasará A ellos de azul que están enmascarados Juntan una razón pa' que estés encarcelado Hipocresía mental, hipocresía espantar Todos tus escudos no controlan a mi historia Nunca pasará, nunca pasará, nunca pasará Creen las mentiras, someten la razón No piensan en nada, no tienen control No veas que es una prueba de tu simulación Quien pinta la imagen de tu odio Entrelazados, rodeados, caminas entre víboras ¡Víboras! Ellos se quieren vivo, por su alimentación Exigen ser presente en el dolor En un cuestión de tiempo, no serás tan valiente La tos del abrazo de la muerte Entrelazados, rodeados, caminas entre víboras ¡Víboras! Baile de seducción Para probar tu sangre Paraliza empatía Te han hecho cómplice ¡Víboras! 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 Siguientes civiles Que asaltan la justicia Nadie nos protege Pero ellos protegidos ¿Quién dará la cara Por las muertes ignoradas Si los que tienen poder Nunca tienen la culpa Abolición Cuartos buenos para nada Te pones a tu placa Y tu mente se corrupta Usan la cárcel Para dehumanizarte Usan gases lacrimógenos Para robarte la visión Usan balas de goma Para inmovilizarte Usan nuestro dinero Para limpiar la sangre Que derraman de tu cuerpo Abolición Cuartos buenos para nada Te pones a tu placa Y tu mente se corrupta ¡Buen�es abiertos no quedas 45% de la sangre! Am Youtube Sarac State Gran del Usan balas de goma Para inmovilizarte Usan nuestro dinero Para limpiar la sangre que derraman de tu cuerpo Abolición Puerpos buenos para nada Te pones a tu plaga y tu mente se corta Abolición Puerpos buenos para nada Te pones a tu plaga y tu mente se corta Abolición 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 Abolición